¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, otro vídeo de preguntas y respuestas y continúo cogiendo todas las preguntas que me habéis dejado en los distintos vídeos, las más interesantes. Insisto siempre con la idea de que yo intento leerlos todos, algunas las contesto cuando tengo un momento de tiempo y también os animo a todos a ayudarme contestando aquellas preguntas que os apetezca. Si veis que alguien pregunta algo sobre un vídeo en concreto, yo no soy de los que voy mirando atrás de los vídeos a ver si te podía hacer tal jugada o tal otra jugada, porque en las partidas Blitz, pues os podéis imaginar, comete muchos errores. De todos modos, muchas veces al final del vídeo, como hago un análisis, vais a poder ver donde yo detecto mis fallos. En todo caso, si queréis ayudar también con la contestación de alguna pregunta, que sepáis la respuesta, oye, genial y adelante. Así hacemos un poco más de comunidad. Bueno, he recogido unas cuantas preguntas que he ido viendo y vamos a empezar con ellas. Federico Pérez, en el vídeo de Bullet, de partidas de un minuto, un vídeo que hice un poco de diversión, me pregunta, ¿cómo lo haces para jugar bala y no enfurecerte al perder o colgarte algo? O al tener la partida ganada y que se caiga el tiempo con mate en una? Bueno, no sé si realmente me tomo las derrotas con humor, diría que no. Yo cuando pierdo, soy muy competitivo y cuando pierdo, pues como todos los demás, pues me cabreo. Sí que es verdad, es que quizás tengo más experiencia, he jugado muchísimas partidas, algunos a alto nivel y he perdido muchas partidas contra grandes maestros fuertes. Y obviamente eso me ha hecho, digamos, comprender que, en fin, la derrota hay que tomársela con filosofía. Uno se puede cabrear, uno debe cabrearse un poco cuando pierde, intentar comprender por qué, pero hay que intentar mantener las formas y en lo posible controlar las emociones. De todas formas, cuando veáis perder alguna en Blitz, si miráis bien, podéis ver que cojo un poquito de cabreo siempre. Porque si no, no formaría parte de la naturaleza de competitividad. Jorge me hace una pregunta aquí. Me pregunta en mi análisis de la apertura Carrocan en As de la Manga, esto me pregunta en la Jerez Estándar. Aseguro que un peón equivale a tres jugadas de desarrollo, dos jugadas de desarrollo es zona gris y un tiempo de desarrollo es poca cosa. En cambio, en el Gambito Morra tenemos un tiempo solo con caballos de desarrollo y, sin embargo, el Gambito parece prometedor. Bien, en general, las reglas que yo voy comentando en las partidas son reglas genéricas. Nunca podéis tomar ninguna regla como una regla absoluta, porque en la Jerez reglas absolutas hay pocas. Como regla general, si sacrificamos un peón y conseguimos tres tiempos de desarrollo a cambio, pues puede ser interesante, siempre que seamos capaces de desarrollar una dinámica de ataque. Si no, la iniciativa se disipa y de las tres jugadas de desarrollo pasamos de dos a uno y, de repente, no tenemos compensación por el peón. Un tiempo de desarrollo parece poco a cambio de un peón y siempre digo que dos tiempos, pues es la zona gris donde hay que tener en cuenta los factores. Luego hay algunas variantes de Gambito, como el Gambito Morra, donde aparentemente solo tienes un tiempo de desarrollo. Y es cierto, pero hay que tener en cuenta que una vez que nos adentramos en el Gambito Morra y pasamos seis, siete, ocho jugadas, empezamos a ver que cada jugada que sale el blanco es con desarrollo. Caballo por c3, alfil c4, dama e2, enroque, torre d1, alfil f4. Mientras que el negro suele tener que hacer dos o tres tiempos de peón, e6, a6, g6, d6, y muchas veces es una jugada de dama y no tiene buena casilla para la dama. C7, b6, ahí va a ser atacado siempre. Y eso hace que luego tengamos más posibilidades de tener jugadas de desarrollo y de ataque. Por eso el Gambito Morra es una idea interesante en la apertura. Vamos con otra pregunta. Alexis Díaz Panadero me pregunta qué ritmo recomiendo para las partidas online. Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos. Yo recomiendo para partidas un poco serias, de pensar, de intentar jugar como si fuera una partida real, como mínimo 15 minutos. En casi todos los webs hay partidas de 15 minutos. Bien es cierto que tendréis que hacer una petición y tener paciencia para que alguien os coja. No es tan inmediato como las partidas de 5 o de 3 minutos. Vamos con otra pregunta. El Maestro Nacional Julio Leonardo Boudi. Mike, perdona que te moleste, ¿con qué programa haces el directo? Julio, me gustan tus directos, a ver si me entusiasmo, el programa es hacerlo por primera vez. Julio. Bien, Julio tiene su propio canal de YouTube, tiene un enfoque un poco diferente al mío. Y de hecho cuando yo abrí el mío en el 2014, empecé a hacer cosas, pues apenas había canales en castellano. Había un par de canales y estaban prácticamente parados. Por eso opté por hacer el mío. Ahora hay muchísimos canales, lo he comentado otras veces. Julio tiene un canal muy interesante y os animo a visitarlo para que podáis ver sus contenidos. Julio, yo los programas los hago normalmente utilizando un programa de ajedrez y el ChessBase. Y luego utilizo el programa de Camtasia, que es un programa interesante porque te permite captar la imagen y el vídeo y luego editarlo y dejarlo bastante bien. Espero que te haya ayudado esta información y ánimo con tu propio canal. Bien, Alexis, que ya hemos visto un mensaje suyo anterior, me pregunta por el ajedrez retrospectivo y si aconsejo su práctica para poder mejorar. Bien, no soy un experto en el ajedrez retrospectivo, que si alguno no lo sabe, es aquel ajedrez donde en lugar de buscar las jugadas en el futuro, de una posición tenemos que pensar cómo hemos llegado a esta posición adivinando las jugadas anteriores. Es una mente muy complicada, muy difícil, pero interesante y divertida para entretenerse de vez en cuando. Creo que una variante del ajedrez interesante para practicar y mejorar sería el ajedrez a la ciega. El ajedrez retrospectivo creo que es interesante, pero no puedo afirmar que sea positivo para poder mejorar porque, sinceramente, no lo sé. Vamos con otra pregunta. Daniel Borges Gutiérrez me pregunta cómo lo hice para leer todos los libros sin interés de pereza y cuánto tardaste. Yo hace mucho tiempo que estoy tratando de leer redimientos de grau y no he podido. Prefiero ver vídeos que leer. Y acá en Medellín no se venden los libros físicos, sino que en PDF. Bien, esto es una pregunta que va un poco más allá, Daniel. Daniel, un saludo, por supuesto, a mis seguidores en Colombia y a Daniel, que está en Medellín. Por cierto, estoy siguiendo la serie de Narcos, que habla bastante sobre Medellín, sobre todas las ciudades colombianas, y me está encantando. Y, de hecho, me están dando ganas de hacer una visita a Colombia, así que a ver si algún día puedo dejarme caer por ahí. Bien, yo vengo de una época, yo tengo 47 años, y en la época en la que yo aprendí, pues desde los 8, esencialmente hasta los 25, no había ni internet, ni vídeos, ni nada de eso. Entonces, todo el mundo aprendía por libros. Y sigo pensando que la lectura de un buen libro de ajedrez te aporta muchísima información. Pero parece que tiene paciencia. Y yo he leído los libros a lo largo de muchísimos años. Pero aún hoy en día estoy leyendo libros. Por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo dos libros distintos. Estoy leyendo La vida e historias de Iván Sakolov, que se publicó el año pasado. Y estoy leyendo también y entrenando con uno de los libros de Agard, Thinking Outside the Box, Inside the Box, de su serie de preparación de La Maestro. Tengo Cálculo, tengo el de Juego Posicional, de este Agard, tengo el de End Gameplay también. Y todos estos libros, pues yo los estudio, los trabajo. Si no, uno no puede convertirse en un jugador decente de ajedrez. Y yo os animo a que hagáis todo lo mismo. Tarde muchísimos años, pero leer es una cosa que siempre me ha gustado. Y de hecho, achaco a justamente la lectura de muchos de estos libros, pues parte de mis capacidades didácticas. Porque leyendo a otros autores, como escriben y explican las cosas, pues siempre se te queda alguna cosa, ¿no? Bien. Otra pregunta. Es Agus. Y quiere saber sobre mis inicios en la Jerez de Chalachero. Bueno, para contestar a esta pregunta, he mirado en qué fecha publiqué mi primer vídeo de la Jerez de Chalachero. Y fue en agosto del 2014, es decir, hace más de tres años. Yo empecé en la Jerez de Chalachero, que básicamente se trata de jugar partidas a Jerez y hablar y comentar a la vez. Porque no había nadie que lo hacía en castellano. Ten en cuenta que Chess 24 comenzó hace tres años. Y no fue hasta después de casi un año que Pepe, Divis y todos los demás hacían a Jerez de Chalachero. O sea, de hecho, se puede decir que yo fui el primero que lo hacía en castellano. Y normalmente yo no lo inventé, obviamente, ¿no? Sino que yo vi algunos vídeos que se hacían en Estados Unidos de jugadores que hacían este ajedrez Blitz, pues comentando las partidas. Y pensé que sería divertido, tanto para dar un contenido a mi canal y entretener, sino también para obligarme a mí a jugar más partidas de Blitz. Porque en aquella época estaba jugando menos y necesitaba entrenar. Y pensé, bueno, pues si yo juego y además comento sobre mis pensamientos, no solo será una buena manera para que la gente pueda ver cómo un maestro juega y piensa a la vez, sino que me irá bien para entrenar y tómamelo en serio, porque después de estos vídeos se van a publicar, tanto las que gana como las que pierda. Así que sí, se puede decir que en España, al menos que yo sepa, fui el precursor de la ajedrez dicha de la chero, pero me alegro que desde entonces hay muchísimas personas que lo hacen y muchas empresas. Yo sigo haciéndolo, lo único que hago, mezclo Blitz con el standar y me lo paso muy bien. Y sé que a vosotros os gusta, o sea que saludos, que se guste. Vamos a buscar alguna preguntita más. ¿Cuánto llevamos? 10 minutos. Venga, una más. Una más. Skipper Tam, en mi vida de la Copa del Mundo, me pregunta si podría explicar cómo es el proceso para disputar el título del mundo. Es decir, cuál es la diferencia de este torneo y otras y el que hay candidatos. ¿Por qué torneos? Por eso tiene que pasar a la ajedrez y para ser campeón del mundo. Bien, esto es una pregunta un poco larga, pero intentaré resumirlo de forma rápida. Tenemos un campeón del mundo, que es Magnus Carlsen. Para poder jugar contra Magnus para quedar campeón del mundo, se necesita ganar el torneo de candidatos. En el torneo de candidatos hay 8 jugadores. En el último torneo de candidatos ganó Karia King y él se enfrentó con Magnus Carlsen. Bien, ese torneo de candidatos de 8 jugadores se puede clasificar de varias maneras. Tenemos, de los 8 jugadores, el perdedor contra Carlsen, o sea, Karia King. Él ya está clasificado. Tenemos 2 jugadores de la Copa del Mundo que se está disputando ahora. Queda Aronian, Bachelard Grefg, Wesley Shaw y Dean Liden. En el momento de publicar este vídeo, igual ya ha terminado la Copa del Mundo. Bueno, pues el campeón y el subcampeón clasifican para los candidatos. Ya tenemos 3. Luego, 2 jugadores clasifican del Grand Prix de la FIDE. Son 4 torneos que se juegan durante el año. El último se juega en noviembre en Palma de Mallorca. Y de ahí saldrán 2 más. Hoy por hoy están muy bien clasificados Mamediarov, Grisciuk, Rajapov y creo que el otro es el propio Bachelard Grefg. De ahí saldrán 2 jugadores más. Ya tenemos 5. Bien. Luego tenemos 2 jugadores por rating. Entonces, quitando todos estos clasificados, miran la lista de Elo y los 2 primeros se clasifican por rating. Por ahí está luchando Kramnik, que es la opción más clara para que él se clasifique. Y finalmente, el último de los 8 es el Wildcard, que significa que es el jugador que el organizador del torneo decide. Creo que se van a jugar los candidatos en marzo en Berlín, en Alemania. Lo normal es que busquen un gran jugador alemán. Pero tiene que tener más de 2.725. Y no hay tantos alemanes con ese nivel. Normalmente, el Wildcard suele ser algún jugador de élite que tenga alguna conexión con el país o con el sponsor del torneo. Por tanto, esencialmente, si quieres jugar los candidatos, esas son las únicas maneras que tienes para clasificarte. O subir mucho tu rating, o quedar campeón o subcampeón en la Copa del Mundo, o clasificarte a través del Grand Prix. Así que, como veis, no es nada fácil. El peor de los casos, ponéis un millón de dólares. Tenéis 2.725. Buscáis algún organizador y que os cede a vosotros el Wildcard. Bueno, creo que esto es suficiente para hoy. Espero haber contestado unas cuantas preguntas que habéis dejado con interés. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!